Odiame por piedad Odiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor llere menos que el olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor llere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Porque tan solo se odia lo querido Y de acuerdo a la experiencia Comprendo que no vienes porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente envío mis palabras Llorando mi guitarra te deja oír su voz Y al ver que inútilmente envío mis palabras Llorando mi guitarra te deja oír su voz Llorando mi guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo si no te escucho Y dile que aún la quiero y aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Y dile que aún la quiero y aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Que resumo surmigo si no haguero que ser Gracias.